Por la propagación del COVID-19 en el municipio de Arauca, el Consejo de la Capital Araucana suspendió el control político que haría durante esta semana a los secretarios de la Administración Municipal. La verdad es por el autocuidado, dado a que han salido casos positivos en la Administración, y pues eran los secretarios los que estaban llamados al recinto del Consejo Municipal para realizar los debates respectivos al resorte de sus secretarías. Y debido a esto, la mesa directiva vamos a tomar la decisión de sesionar a partir de la otra semana de manera semipresencial, donde se hará nuevamente una proposición, no para citar, sino para invitar a las secretarías más importantes para que se dé el debate, así sea virtual, pero que le manifestemos a la opinión pública y a las personas esto que se está haciendo por parte de la Administración, por parte de la inclusión social, qué entregas se han llevado a cabo dentro de la pandemia COVID-19, y entre esas pues también la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno. El concejal de Arauca, Ramón Escalante, aseguró que no es citación a los secretarios, que solo es una invitación al Consejo. No es una citación, es invitación, dado el tiempo, porque una vez nosotros citemos a un secretario, son cinco días hábiles, hay que enviar un cuestionario, ellos tienen que responderlo, y ya no dan los tiempos, entonces vamos a hacer una invitación para hacer un debate en la sesión. El líder político dijo que ya se le comunicó a algunos secretarios para el debate. Con algunos secretarios, algunos secretarios que son los que yo acabo de nombrar anteriormente. Por el COVID-19, las primeras secretarías que serán invitadas son Salud, Gobierno e Inclusión Social. Salud y Gobierno son importantes, e Inclusión Social, que son los que han entregado, han dado las entregas de las ayudas humanitarias en el COVID-19. También se solidarizó con el alcalde de Arauca y su familia, que dieron positivo para COVID-19. Sí, aquí desde este medio doy mi solidaridad con el alcalde, con su familia, que sé que varios familiares han salido positivos. Espero pronta recuperación para la familia del alcalde y para las familias que en este momento se encuentren afectadas por COVID-19 en el municipio y departamento de Arauca. La próxima semana se conocerá si el Consejo del Municipio de Arauca realiza las sesiones semipresenciales.